¡Hola mugrosos realistas del canal Random! Hoy os vamos a hablar de un tema que nos entristece mucho, la envidia youtuber. La envidia youtuber. Cuando uno piensa en envidia youtuber, automáticamente piensa en un canal potente, ¿no? Con millones de suscriptores que ganan miles de euros al mes por no hacer nada. Así es, pero ¿afecta esto también a canales más pequeños? ¿Canales con unos pocos miles de suscriptores? Pues sí, sí que afecta. Así es, en el momento en el que las ingentes cantidades de dinero procedentes de youtube entran en tu casa Destaparás, sin quererlo ni saberlo, la envidia youtuber. Habrá más alto, pimpinelo. Como ya sabéis, últimamente hemos multiplicado el número de visitas y de suscriptores, pero parece que esto le ha molestado a gente de nuestro entorno. Lo curioso es que es gente cercana, pero parece que sienten cierto picor en el ano, picor muy fuerte, de que personas como nosotros ganen dinero por hacer lo que nos gusta, por esto. Y bueno, aunque sea muy poco lo que se gane, es decir, que no nos lleguen ni para apagar la luz, pero bueno, aún así les molesta. La frase periódico, la frase que más he oído este año es... Oh, ¿y con esta mierda de vídeos estás ganando dinero? Oh, así va el mundo, de verdad. Y bueno, casi todas este tipo de personas tienen el mismo perfil, es decir, cineastas, cortometrajistas, músicos, bailarines, fotógrafos... Que bueno, que no han conseguido ni ganarse la vida, ni obtener ningún beneficio con lo que les gusta, y nosotros que estamos consiguiendo algo, suscriptores, visitas, pues oye, arregleten contra nosotros. Sí, lo curioso, vamos, lo que decía Pini, ya se han rendido, se han rendido de conseguir ellos lo suyo y se dedican a arremeter contra los que sí lo consiguen. No me diréis que nos suena esto de... Oh, es indignante lo que ganan esos de YouTube por hacer esa mierda, con lo bueno que yo soy en mi campo y no me conoce nadie. ¡Qué injusto es la vida! Vaya mierda de vídeos, en serio, de verdad, esperáis que yo participe en esa mierda, en esa mierda de vídeos, que no tienen ni mensaje social, ni nada, de verdad, no, 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 o sea, además, borrad mi nombre de esa mierda de vídeo que habéis hecho, borrad mi nombre y, por supuesto, que mi blog de fotografía no aparezca, no aparezca en vuestro canal de mierda, de verdad. Y los de aquí, por favor, no quiero saber nada más de este proyecto, dejadme crear mi arte. Oh, sí, oh. Y entonces vas y ganas 100.000 visitas con ese vídeo. ¿100.000 visitas en un día, dices? Hostia, qué de visitas, qué guay, oye, ¿y a cuánto me toca, a cuánto me toca a mí? Bueno, bueno, no pasa nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto quedamos para hacer otra sesión de fotos para las miniaturas? ¡Tengo un montón de ideas! Sí, yo también tengo muchas ideas, yo también tengo muchas, de cómo mandarte a la mierda... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, hola! ¿Qué tal? El otro día me puse tu canal y vi un vídeo de esos, de esos tuyos. Tío, yo lo siento, menuda mierda, no lo pude terminar de ver. Ya bastante tengo con verte todos los días, como para encima tener que verte. Nada, nada, 20 segundos y lo quité, menuda mierda. Que oye, que me alegro por ti y tal, de que ganes pasta con eso, pero vamos, cualquiera, hasta yo mismo, podría hacerlo mejor en caso de querer. Pero es que ni quiero, es mejor quedarme aquí viviéndome el jugo del caldo de zanahorias. ¡Puto asco, coño! También existe una fauna que es cada vez más frecuente, que es el youtuber envidioso. Básicamente lo que decíamos, un tío que se intenta ganar la vida en YouTube o buscar fama y dinero y no lo consigue. Y como no lo consigue, arremete contra los que sí lo consiguen. Básicamente estas personas siempre tienen el mismo perfil. Mayoritariamente son gente que intenta copiar a youtubers famosos para conseguir fama y dinero, copiando su estilo, básicamente. No lo entiendo. Mis vídeos de Minecraft son igual a los que hace Willyrex. Hasta tienen el mismo título. Y van estos tontos, estos tontos se ponen a hablar de errores de películas que se inventan. Y tienen más visitas que mis vídeos, que mis vídeos tienen mucho trabajo. Son 15 minutos jugando en Minecraft y metiéndole música de arte, pues sin copyright. Pero esto no va a quedar así, esto no va a quedar así. Voy a poner unos comentarios... Uy, uy, que me lo cargo. Les voy a poner unos comentarios diciendo que todo lo que cuentan es mentira, que se lo han inventado. Y les voy a rebatir los argumentos. Bueno, no, no, no les voy a rebatir nada porque... ¿Por qué no? Pues no me da la gana de rebatirlo. Pero nadie se mete con Dragon Ball Evolucho. Por increíble que parezca, todas estas historias son reales. Sí. Así que, si te has sentido aludido, igual deberías plantearte por qué. ¿Por qué esta gente es famosa y yo no? Igual es porque tienen un talento que tú no tienes. Igual deberías plantearte si tienes tanto talento como crees tener. Y si te consideras mejor que la gente que hay en YouTube. Y si siempre estás pensando que son unos cutres y que tú lo harías mejor. ¿Sabes qué? Hazlo. No hay más. Hazlo. Inténtalo. Y cuando veas que no es tan fácil, igual aprendes a valorar más el trabajo de toda esta gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!